¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser, Familia. Hoy estaremos hablando sobre la mujer rural, sobre la importancia de beber agua en este tiempo de tanto calor y continuaremos conociendo un poquito más sobre el arte del chiste. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta, sana, rica y natural. En calle República de esquina Lorenzo Aventura encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted. Todos sabemos que la mujer desempeña un papel muy importante en el cuidado y en la conservación de la vida. Hoy estaremos hablando sobre la labor en especial de la mujer rural, que desempeña tantísimas tareas que muchas veces pasan desapercibidas y sobre todo el trabajo que se está haciendo incluso a nivel social para lograr revalorizar y que se pueda desempeñar y también vivir su trabajo. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos. Algunas son productoras agropecuarias. Otras son familiares no remuneradas de quienes están a cargo de las explotaciones. Muchas trabajan asalariadas en el campo o generan ingresos para su hogar en actividades no agrícolas. Alicia, ya hace un tiempito se realizó el día de la jornada de la actividad de la mujer rural acá en el departamento. Quisiera conocer un poquito cómo se viene desarrollando esta tarea. Bueno, en realidad todos los 15 de octubre es el día que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Es un día, como te decía, el Día Mundial, es un día mundial y que la historia surge desde esta conmemoración, surge de las Naciones Unidas, pero es como siempre pasa la respuesta, toda una serie de movilización y de transformaciones que las propias mujeres lograron de tomar conciencia de su trabajo tan invisibilizado que aportan, como todas las mujeres, muchas veces a su tarea de reproducción, a su tarea en el hogar, pero en este caso aportan y mucho también a la tarea productiva. Contribuyen al bienestar de sus familias y de la sociedad con los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños, que están mayoritariamente en sus manos. Distintos autores explican la incorporación masiva de las mujeres rurales al ámbito laboral como respuesta al deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Una tarea productiva que muchas veces, como decías, es invisible, que no estaba reconocida fundamentalmente en el marco de los derechos, a lo sumo se las reconocía como colaboradora de su pareja y acá tuvo como un impulso muy fuerte, fueron de los grupos que en la salida de la apertura democrática, estos grupos de mujeres rurales tenían una organización y una presencia y un movimiento a nivel de todo el país, digamos a nivel de toda la región en América Latina. Esto es una de las consecuencias de la globalización y liberalización de la economía. Veamos qué pasa en Latinoamérica y el Caribe. Las mujeres dueñas de predios agrícolas representan entre el 10 y el 30% de los agricultores de la región, con una clara tendencia a su incremento relativo en las últimas dos décadas. Y acá a nivel del país hubieron como dos organizaciones históricas más grandes, que es la Red de Mujeres Rurales y la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, o sea AMRU y la Red. Eso como organizaciones más nacionales, digamos. Pero luego también hay organizaciones y grupos a nivel local que las mujeres se organizan y tienen como varios objetivos esos grupos de mujeres. Lo social, el encontrarse, por ejemplo, han sido muy activas en la solicitud de cursos de capacitación para el medio rural, han sido muy activas en lo productivo, que también estas mujeres producen y tienen ya sea en forma cooperativa, por ejemplo, hay una cooperativa en Canelones muy conocida, que es Calmañana, que tiene una historia como desde el 2006, 2005, que se vienen. Y hoy es una cooperativa como es bastante emblemática porque surgió desde un grupo de mujeres que empiezan a trabajar juntas, que empiezan a buscar una forma de producción en conjunto, que se capacitan en conjunto. Y hoy es un grupo que con el nombre de Campo Claro, la cooperativa Calmañana, está llegando a exportar. Que sus productos están en todas las grandes superficies, por ejemplo, de Montevideo, y siguen produciendo en esa forma cooperativa. Y hoy están capacitando a otras mujeres. Aunque con diferencias entre países, las mujeres campesinas tienen menos acceso a los recursos productivos y los que tienen son de menor calidad. Tienen menos tierra, menos maquinaria, menos crédito y menos asistencia técnica. Ello se traduce generalmente en que las faenas encabezadas por mujeres tienen menores resultados productivos que aquellas con jefatura masculina. La mayor vulnerabilidad necesita un tratamiento especializado. Un nuevo abordaje que integre las transformaciones que está viviendo la sociedad. En AM Congelados se encontrará toda la línea de helados Crufi y una amplia gama de productos congelados. Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más. Distribuidora oficial de helados Crufi y productos congelados en general. Teléfono 2292-8554.